Señoras y señores, totalmente gratuitas, dos nuevas civilizaciones en Age of Empires 4 para este próximo 25 de octubre. Otomanos y malíes, nos impresiona porque no estábamos preparados. Quizás sí para los seljucidas era algo de los que se estaba comentando, pero precisamente no tiene sentido. No tiene sentido que digas, todo el mundo estaba esperando bizantinos, parecía que todo apuntaba a bizantinos y no hay bizantinos. O es que nos están escondiendo algo y nos los van a anunciar, tal vez más antes. Entonces, quiero ver todo esto. Vamos a ver cómo avanzan. Nuevas civis, sí señor. Y si puede ser algún nuevo mapa. Este mapa creo que no haberlo visto antes en Age of Empires 4, ¿me estoy fijando? Evidentemente nuevas unidades únicas. Press the attack at the Ottomans. Bueno, con bombardas de tres pares de cojones, evidentemente, qué guapo. Sí señor. ¿Y eso qué coño? O sea, músicos, tío. No sé, suena bien, suena guapo, pero... Edificios nuevos. Bueno, evidentemente maravillas, ¿no? Para pasar de ahí y demás, como en Age of Empires 3 con asiáticos. Vale, vale, vale. Nuevo barco para los otomanos también, ¿no? Una especie de galera. Lanzadores aquí de jabalinas para Mali, parece. No sé, a ver si le van metiendo todavía más unidades únicas a todos estos. Me gusta la profundidad, me gusta todo este nuevo contenido y va a ser totalmente gratuito. Repetimos, Age of Empires 4. Pero hay más que decir. A continuación, en un nuevo vídeo. ¡Gracias, posible, tal! ¡Gracias!